Muy buenas familia, aquí vuestro hombre Back Fernández y bienvenidos a Core Keeper y seguimos con las aventuras de Pancarchín el grande, Pancarchín el golosín tremendo máquina, bueno estoy aquí recolectando un poco el material porque hoy aparte de explorar y todas esas cosas que hacemos siempre me he dado cuenta que tenemos 305 ya de galaxita que creo que es una cantidad muy interesante, muy importante y bueno, galaxita me lo he inventado, escarlata, perdón y bueno aquí tenemos los aspersores, los aspersores son unos objetos muy 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 interesantes lo que pasa es que no tenemos mucho hierro y tampoco tenemos, o si, tengo un taladro sacando hierro desde que era pequeño no me acuerdo, ya no me acuerdo, tendría que haberlo marcado algo, pero me suena, me suena que si que había dejado uno ahí pillando hierro y pues puede llevar mucho porque hace tiempo que no que no me asomo, que no me asomo para nada, aquí tenemos no sé cuánto, 7, bueno entonces ya está todo, ya estaría bueno por lo que quería decir, si no fuera porque nos falta hierro podríamos hacernos suficientes mierdas de estas, para automatizar el sistema de riego y conseguir el tema, que por cierto, míralo como se va expandiendo he dejado esta zona sin arar para comprobar si la madera se expande por las zonas que no están aradas o no de momento ha tirado para arriba, vamos a ver si se expande para la zona no arada, es para que me quede más para que me quede más, claro yo creo que sí, pero no estoy seguro, vale, pero creo que sí porque si no me equivoco, en esta zona de aquí, bueno esta zona sí está arada entera entonces no puedo, no podemos sacar ninguna conclusión ahora mismo, la verdad que no no quería romper eso, la verdad tampoco, pero bueno, ha pasado y ya está con respecto a, vamos a poner solamente una con una, yo creo que vamos bien, aunque ahí detrás hay más madera no me había dado cuenta, y bueno ya tenemos el pico este, no sé yo qué maravillas hará este pico no lo sé, no lo hemos probado jamás, yo creo que en mi partida solitaria, no creo, no, os lo garantizo que no he llegado aquí, yo nunca me he hecho este pico, o sea que mira tú y aquí estamos ya, ya hemos conseguido esta maravilla, pero todavía nos queda muchísimo que explorar y muchísimas cosas que desbloquear y que craftear, o sea, aquí desde luego el trabajo tenemos por delante una cosa mala, una cosa bárbara bueno, en principio voy a ir plantando ya solamente semillas de valla de corazón vale, en principio, está muy bien vamos a aprovechar esto, no sé, a ver, lo de lo de regar riega baldosas a una corta distancia, yo creo que es solamente uno alrededor voy a poner porque no sé, así me aseguro vale, aquí tenemos plantado si es como yo creo vale, ah pues no, dos, coño, pues está muy bien con dos podemos hacer maravillas espérate, dale que le voy a dar con el pico aquí eh, hombre, con dos se hace aquí maravilla, lo ponemos aquí vale, una y dos, una y dos y aquí quedaría otro uno y dos, uno y dos y habría que poner otro aquí y bla, bla, bla y no os creáis que está mal, eh no os creáis que esto va mal uno, dos, uno, dos qué pena eso, eh ya la baldosa esa no me hace tanta gracia ya estoy por quitarla claro, es que es espacio que estamos ahí desperdiciando tontamente no le veo yo el... no le veo la gracia este por aquí perfecto y otro aquí vale, me sobra solo uno que podemos poner pues aquí porque sí y podemos ir quitando estas vallas porque las vallas las puse para la madera para que cuando la madera vaya creciendo que no viniera aquí y tal pero en este caso no hace falta no es necesario y todos estos todos estos de aquí lo podemos quitar también y mira tú como tenemos el suelo preparado para vale ya lo único que tengo que hacer es venir cosechar y luego recoger que es súper fácil porque se hace lo único lo único más complicado bueno complicado que no es complicado es un poco coñazo es poner las semillas una a una pero lo demás la verdad es que está muy bien no hay ningún sistema de automatización para eso todavía que yo sepa pero bueno tampoco no está bien está bien que esto no es el satisfactory esto no va por ahí bueno pues muy bien es algo que quería hacer también y como tenemos he visto que teníamos bastante escarlata pues me he dicho oye vamos a hacerlo ya ya que estoy yo que sé me parece me parece bien bien fresco voy a quitar todo esto de aquí aunque yo creo que esto es tierra normal y corriente vale si es así la voy a volver a poner efectivamente efectiva menete ah gracias muchas gracias hombre muy amable hombre muy amable muy amable perfecto y vamos a pillar de la caja un poquito más para poner ahí la tierra y dejarlo todo preparado que otra cosa no tendremos pero yo los trocitos estos los guardo todos va lo que hay hay gente que le gusta una cosa a mí me gusta pillar todo lo que pueda vale estaba intentando poner una pala en el suelo y claro no no se podía no se podía de momento bueno pues yo creo que le podemos dar con esto mira ya está arao y nada está seco porque habría que poner más sistemas de riego o ya veremos lo que hacemos porque ya os digo que no no sé cómo lo vamos a hacer pero bueno de momento vamos a pillar como decíamos las semillas del fruto este como se llame y las vamos colocando en el rango automatizado vale que sería uno dos vale este de aquí también vale esta es la parte que ya os digo que va a ser un poco más coñazo el ir plantando semillas semillas y hay que poner las zanarroca me gusta el nombre zanarroca zanarroca dime tú yo digo todo eso hago el mismo chiste con todo que no tiene gracia ya lo sé pero bueno que más pues podemos poner también la pimienta bomba por ejemplo que me gusta a mí que está a tope fresca vale ahí aquí para aquí bueno espérate ya que estamos pilla también la zanarroca y la y la coplas por ahí por lo menos en las que tenemos disponibles ya preparados vale incluso podríamos abrir aquí ¿no? son dos más dos huecos más lo único que no me gusta es plantar en la puerta de la casa podríamos incluso poner la puerta en otra parte creo que me lo está pidiendo a gritos la situación ¿no? creo que la situación me está suplicando tío por favor ponlo en otro lado tío en serio ponlo en otro lado tío que no tampoco te va ¿no? tío por favor por favor pues le voy a hacer caso le voy a hacer caso a esa vocecilla interior que me está diciendo que haga lo correcto y vamos a quitar la puerta de aquí la ponemos en otra parte y bueno y salimos por otro sitio que sea un poquito más practicable porque esto es un poco coñazo podemos salir por aquí delante y luego ya aquí una puerta abajo o ya se verá y bueno esto de aquí ni siquiera lo he recogido todavía molaría automatizar todo esto también pero bueno de momento voy a pillar las papayambas las estas de aquí y voy a seguir plantando en este caso pues vale esto es de arena de playa también la avena la avena no la he plantado todavía creo ¿no? la avena es saciante tengo alguna por ahí porque hemos pillado pero pero no la habíamos plantado y esto seguramente nos valdrá para hacer buenas buenas recetillas así que vamos a intentar sacarle provecho vale hierro necesitaríamos entre otras muchas cosas vamos a asomarnos supongo ¿no? a mirar a ver si teníamos por ahí porque yo creo que sí que tenemos por ahí el material necesario creo que tenemos un taladro en una mena de hierro vaya hace tiempo el día que puse la de cobre si no me equivoco puse también la de hierro pero no me hagáis mucho caso porque puede que me esté equivocando y que me lo esté inventando completamente como suelo hacer con todo en la vida ¿no? te la he inventado te la he inventado total bueno de momento las papayas y eso las voy a dejar por aquí ¿vale? las semillas me refiero el resto de cosas las guardo y nos vamos del tirón bueno ahora hay que buscar donde coño está supongo que no sé ni dónde ni dónde se supone que estaba la mierda esa pero en algún lado seguro que está ¿vale? voy a guardar todos los frutos y nos vamos bueno aquí estamos llegando a algo ¿vale? no sé si era aquí me lo he inventado total pero como es el final de la ruta pues no sé yo entiendo que era aquí vamos a ver de momento no veo ni siquiera nada no sé a ver que quite hostia y se me había olvidado que voy con el con el pico nuevo que ni he estrenado siquiera vale bueno se supone que por aquí está marcado pero yo no veo no sé es que está está marcado el sitio a ver ah vale que me perdona dame un segundo que estoy un poco un poco aturdido sí está más lejos de lo que parecía estaba con el mapa muy aquí no hay nada de todas formas esto es lo mismo esto es el lo de siempre estoy mirando a ver si nos entendemos pero nada me he venido al sur al sur no era al sur tenemos lo que tenemos ¿sabéis qué? que vamos a poner también aquí vamos a poner aquí el taladro porque ¿para qué voy a ir con esto encima todo el rato? ya cuando encontremos es verdad si es que estamos perdiendo el tiempo de manera totalmente absurda y yo creo que esto es lo suyísimo que pillemos era así ¿no? yo creo que sí o no mira está ahí que nos ha puesto de aquella manera ¿no? hijo de puta mira ha venido el tío y me ha roto ahí bueno estoy tocho polvo se me ha olvidado hacerme las pociones porque como soy idiota nada dame un segundo espero que no me mate nadie mientras estoy aquí pensándome el movimiento vale eso para allá no va es al revés pero es que simplemente no llega no llega voy a hacer una cosa ¿vale? para quitarme de problema tengo cierto no sé el sistema este me parece un poquillo bueno está hecho ¿no? funciona más o menos pero funciona más o menos pero bueno ahí está esto lo pongo aquí y un poquito de cable aquí para que se alimente el robot y si ponemos por aquí una caja debería debería ya bastar para que se vaya llenando esto no me traigo ningún horno así que así que esto es lo que es vamos a esperar un poquito a que salga alguna alguna caja y ya de camino podríamos incluso pillar unos cuantos bloques de piedra aunque sea de aquí solamente para que podamos pasar por ese hueco que hay ahí ¿vale? de esta forma pues mira ya tenemos el acceso hecho bueno vamos a ver que estoy un poquito mosca hasta que no vea que eso funciona no me quedo tranquilo y de salud mira tú como vamos para montar una fiesta estoy vale confirmado que funciona así que me voy y cuando volvamos pues tenemos ahí un pequeño pequeño arsenal ¿no? pequeño alijo de esta mierda yo creo que deberíamos marcarlo de alguna forma para que me entere de cuando se trata de un estas que son temporales ¿no? creo creo que estos son como unas marcas temporales ya os digo he hecho en falta he hecho en falta poner más o sea que tenga más marcas el juego o por lo menos poder nombrar las marcas este juego tenía soporte para mods ¿no? pasa que no he mirado yo mucho que mods seguro que hay mods de locos pero no sé o no o igual son mods está más limitado no tengo ni idea pero mods creo que tiene bueno volvemos a casa para curarnos y esta vez sí nos hacemos por supuesto unas cuantas pociones y nos vamos para el norte ¿no? supongo no lo sé vamos a buscar el hierro supuestamente que tengo que igual no lo tengo pero bueno bueno creo creo recordar que era la cosa por aquí ¿no? vamos a ver está muy tranquila la playa ¿no? a ver si la última vez que vine sí que quité bien los quitamos un poquito mejor que de costumbre ¿no? las piezas las las zonas de spawn porque la zona de inicio normalmente estaba siempre llena de enemigos y ahora pues no hay nadie aquí y esta zona ahí 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 tenemos esto me sonaba pero la verdad no estaba seguro yo no sé ni lo que estaba haciendo 135 de hierro hombre a ver no está nada mal para ir tirando la verdad es que no está nada mal vamos a ver y mira acabo de echarme una más para que hubiera molado traernos el bueno un horno y ponerlo todo ya súper bien pero bueno hay alguien escupiéndome le voy a dejar un recaudo mira tú lo que me va a durar este ahora ¿os acordáis cuando esa peña eran enemigos temibles? pues ya no ya no son enemigos temibles ahora son lo que se dice aquí unos papas fritas ¿no? unos papas fritas totales yo le voy dando así con esto y porque aquí hay un spawn en algún lado obviamente no sé cuáles son no los distingo porque soy medio lelo pero tiene toda la pinta y luego la maza hombre nos ha venido muy bien la verdad pillar esto no nos vamos a engañar ¿vale? daño de minería demasiado pequeña dice ¡hostia! por cierto ahora que he leído eso y si vamos y miramos ahí a ver si si podemos romper las paredes de la de la mazmorra que eran imposibles para nosotros ¿no? vamos a verlo vamos a verlo aquí está la mazmorrita entramos y estas paredes uff pues no mi daño es demasiado bajo demasiado bajo bueno pues nada yo quiero tener el mejor pico y no hay manera de tener el mejor pico vámonos para el sur su primo vámonos bueno ya en casa y mira me he encontrado la cosecha ya perfectamente crecidita y ya solamente para bueno la avena no ¿no? parece que la avena no creo así que igual nos hemos anticipado un poquito no sé por qué pero vaya tampoco debería a ver si tarda lo mismo que los demás debería debería estar prácticamente ya pero no sé igual tarda un poquito no tengo ni idea vamos a ir colocando mientras las semillitas que tenemos por aquí que bueno como ya no hay que regar ni nada la verdad es que es muy 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 facilito muy liviano se hace rápido y ahí vamos y eso que estoy ahí sin bueno tenía una prenda ¿no? que mejoraba la cosecha y no la hemos usado tío ay que gilipollas ay que gilipollardas estás hecho un gilipollámbalas vale ya está ¿no? bueno sí las zanarrocas y listo las zanarrocas y luego a ver cuánto cuánto tarda en salirnos aquí la broma habría que ponerse esto de aquí si no me equivoco teníamos una no esto es para pescar hostia pues ah el sombrero de granjero máquina el sombrero de granjero era que no que no lo tengo yo juraría que me lo había equipado pero se ve que no vamos a buscarlo a ver vale aquí está además en este set ni siquiera tengo sombrero ya tengo el sombrerito con el cual se cosecha un 10% más pero eso sí hay que uff es que si le doy con esto ¿no? uff vamos a sacar todas las semillas a ver esto es semilla ¿no? no me ha dado el fruto ¿verdad? 100% ahora ¿no? ahora es cuando ha salido creo hijo de puta pues nada eh sí ¿no? sí sí efectivamente ahora es cuando ha salido se ha tomado su tiempo el tío se ha tomado su tiempo el colega yo creo que desde aquí lo podemos pillar todo sin riesgo ala ahí está el tío y nada vamos a poner otra vez la semilla no sé la habremos puesto antes un poquito más tarde seguramente y por eso no ha podido ser bueno estamos aquí ahora mismo haciendo hierro en buena cantidad pero ahora mismo no podemos hacer más sistemas de riego lo primero va a ser hacernos ya otro taladro con los brazos de robot y todo el sistema completo para que no tengamos más sequía ¿no? tenemos joder mucha escarlata la escarlata ya no parece ser ningún ningún problema habría que hacer dos brazos robóticos igual uno también sirve nos hubiera servido y luego sí más lingotes de hierro para hacernos el taladro y el generador que se hace solo con cobre en la mesa esta de aquí y ya lo tendríamos pues más o menos todo ¿no? soltamos aquí los materiales bueno la comida y eso por supuesto esta vez no me voy a olvidar de hacernos la poción pero en este caso vamos a hacernos la poción como me gusta decir a mí la buena buena ¿no? la la pollua la peaso se pilla esto y se pillan la valla de corazón nos vamos a la mesa me lo he inventado ¿no? ah que no he pillado la de veneno que he pillado entonces me lo he inventado otra vez aquí no es que sea mucha cosa pero bueno ¿vale? bueno ocho está bien ocho coño está bien ocho valla o sea ocho pociones de salud coño pues muy bien la verdad no hay no hay queja no hay queja encantado de la vida bueno lo que nos hemos quedado peladísimos otra vez de veneno pero habrá que farmearse un poquito más vamos a dejar aquí el el material voy a mirar también por aquí teníamos 18 de solarita que es el bueno el total de lo que tengo de solarita no hay más ¿vale? necesitaríamos pues mira 17 lingotes de solarita para la caña pero vamos a esperar y nos vamos a hacer directamente el yunque para bueno yo creo que el yunque nos va a salir un poquito más a cuenta ¿no? es probable que tengamos más mejoras si lo hacemos así ¿no? por poder hacernos armas nuevas y tal que este tier no sé por qué pero a mí me da que tiene que estar interesante digo yo aunque ya nos hemos llevado a la primera decepción cuando he visto que no podíamos picar que no podíamos picar lo de la mazmorra esa que tenemos el daño bajo de minería y se me ha quedado la cara del daño bajo de minería pero si yo quiero tener el mejor pico que haiga ¿eh? por favor pero no ¿eh? no, no, no no lo tengo no tengo el mejor que hay desgraciadamente así que bueno se jode uno y ya está se acostumbra y se adapta a lo que hay bueno dejamos aquí las cuatro mierdas que tengo y nos vamos del tirón bueno ¿qué nos sale si cocinamos avena con pues un pescado cualquiera ¿no? un mandíbula rocosa por ejemplo a ver qué sale estamos ahí en plan arguiñano ¿eh? ¿qué saldrá? ¿qué saldrá? bueno algo para dar daño cuerpo a cuerpo ¿qué pasa si combinamos la avena con mi arma o sea mi comida favorita que es la pumpaya ¿qué sale aquí? pues creo que algo de daño a distancia creo ¿eh? espero que no me deje mal seguro que sí pero bueno a ver qué sale efectivamente 9 de salud cada segundo 52 de comida uff cuidado ¿eh? y 22,4 de daño a distancia 22,4% de daño a distancia aumentado a tope con esto ¿no? me voy a hacer todos los batidos estos que hostia esto madre mía esto está muy bien ya deberíamos ir mirando un poquito a las recetas y centrarnos en sacar las mejores para minar las mejores para cada cosa y así le vamos sacando provecho mira como mira como va saliendo la madera la madera esta guapa de hielo la verdad es que muy bien y nada voy a esperar simplemente a tener un par de platos y me voy ¿eh? o sea un par de de comida tampoco necesito una cosa muy loca porque en principio no nos vamos a enfrentar aquí con ¿no? con la muerte vamos a ir de tranqui a buscar a colocar cosicas y poco más que maravilla esto ¿eh? o sea esto del sistema de riego la verdad la verdad es que mola todo ¿eh? me da ganas de hacerlo ya todo completo tendríamos que poner un campo de hielo un campo de arena un campo de moho y yo que sé si hace falta más bueno el nuestro ya que tenemos obviamente pero aquí tenemos cuatro huertos y lo mismo tengo que expandir y hacer más huertos todavía es posible que tengamos que romper aquí y más huertos pero bueno en principio yo creo que podemos tirar con esto ¿no? me voy a esperar a la siguiente cosecha para sembrar más y ahora nos vamos a por más solarita esta sería la bueno espérate la comida perdón esto sería yo creo que la mejor opción de entrada has conseguido dos de mira dos de fruta relleno de esto ha dado un poquito más de gratis muy bien lo que estamos fatales de la pesca no hemos pescado una mierda tío no he subido de nivel porque no pesco nunca vale no sé si irme para para si nos vamos a ir para solarita quiero el yunque quiero el yunque de solarita así que vamos a buscar en aquella zona espérate espérate ya me iba otra vez con las prisas lo que pasa es que claro estamos con el chakra en este lo puedo reparar pero no lo puedo mejorar ¿no? si no me equivoco menos mal que me he dado cuenta a tiempo se repara eso no hay problema pero mejorarlo también bueno pues mejor pues mucho mejor el látigo este no sé yo si lo voy a usar mucho pero bueno me lo voy a llevar lo que sí creo que vamos a dejar en casa ya es el arco parece que parece mentira pero el arco ya creo que ha ha expirado ya su ciclo de vida se fue se fue está bien me ha servido bien pero ya ya está ya ha sido ya fue y se acabó bueno vale no me olvido nada seguro ¿no? es que me conozco me conozco yo cada vez que me voy siempre se hijo de puta siempre se me olvida algo cuando me voy y no y no lo tengo muy claro venga vámonos otra vez a tomar por culo allí al este bueno tenemos aquí eh otro más de no sé si no sé si ponerlo porque no sé si voy a necesitar tanta pero no lo sé ahora mismo no vale porque preferiría tirar para materiales más avanzados ¿no? 20 lingotes de escarlata y ya estamos otra vez llegando aquí en esta ocasión bueno hemos hecho el pasillo este para atravesar el hielo vamos a ver si se nota un poquito el pico la verdad que en la zona en la zona del mall el pico anterior se nos había quedado ya un poquito un poquito flojete ¿no? así que ahí vamos hostia pero por ahí estaba mi otro creo que por ahí estaba mi otro carro y habría que recuperarlo vamos a ir a pata obviamente aprovechamos aquí para reventar a todo lo que se mueva ahí está efectivamente vaya genial bueno pues así estamos y dice uno ¿cómo? pues tonto ¿no lo ves? venga ya tengo mi carrito de vuelta así que ahora cuando hagamos lo que tengamos que hacer nos podemos teletransportar tan ricamente sin ningún problema tres golpes si lo hacemos con el equipo normal y dos golpes si lo hacemos con el equipo de minar que no es la gran cosa de momento pero bueno se hace su trabajo ¿no? estoy mirando a ver si tirar para el norte o si irme a la zona esta tan grande donde creo que podríamos encontrar más más frescor ¿no? se va se va a intentar vamos a ver mucho cuidado que esta zona está un poquito inexplorada vale genial bueno como se rompe todo madre mía muy bien ahora tengo la costumbre de que el aro ese estaba en el 3 y bueno es más que posible que me equivoque una dos tres y treinta veces porque nos conocemos ya vale mira tú como va esto voy como un tiro ahí vamos minando como un tiro que se agradece que está muy bien pero mi sueño lo que yo quiero lo que yo vengo buscando es la octarina y a eso voy a eso vamos voy a poner esto aquí y voy a poner los bloques aquí mismo por ejemplo para ir colocando cada vez que tengamos un obstáculo o cualquier cosa como aquí uno dos tres odio estas cosas es que no quiero ya lo he dicho mil veces pero no quiero poner muchas curvas alguna curva no te digo que no pero pero muchas curvas hay todo el rato eso no que se pierde velocidad se pierde tiempo venga ahí sí vamos a ir línea recta todo perfecto no vea como revienta lo único malo es que si nos pilla alguno ahora como estamos con el set Q3 seguramente nos va a poner a bailar pero tenemos tenemos salud así que con las pociones encima y la bueno y no me he puesto lo otro para hacer más daño pero eso más para jefes lo del daño a distancia que también he visto que curaba bastante y que alimentaba que flipas así que la verdad muy bien bueno ahí está el bicho ese que sigo sin saber quién es ni qué hace ni nada me voy a curar vamos a tomarnos el batido este bueno espérate que tengo por aquí la avena esta rocosa que esto valía para daño cuerpo a cuerpo me da igual esto es para comer comer y curarme un poquito y vamos a ver y me acaban de dar una host vale casi me mata la mierda esa de ahí qué ganas tengo de reventarlo tú qué ganas de reventarlo familia no os podéis ni imaginar y encima que tiene eso ahí es que a ver vale es cuando se llena podemos intentarlo daño le hago pero él a mí más entonces no sé a ver vamos vamos cristal de radiación nuevo objeto y la excusa perfecta para pillar más de esto que es por lo que lo he hecho yo si no no me hubiera puesto a perder el tiempo ni de broma muy bien muy bien lo hemos hecho cuidado 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 que voy con el set vamos a ponernos el set de equipo de pelea está bien que lo intentes pero no está muy bien que lo intentes macho pero no quiénes son estos señores y por qué hay varios tío uff qué cabrón vale ha cubierto ha cubierto al de allí arriba lo he llegado a matar o no oye qué mierda es esto tío me está me está poniendo nerviosísimo esto a ver lo hacemos así con él así a ver si es que no sé si lo voy a poder romper así porque lo va por culo había alguna necesidad sí vale tenemos aquí más solarita de hecho ponte el traje el bueno trae bueno muy bien perfecto bueno pues esto está lleno de los bichos estos que no sé quién son no parece que puede interactuar con ellos yo tampoco le voy a no le voy a atacar ni nada son para unos que me encuentro que no me quieren matar no voy a ir de cabrón no vamos otra vez espérate me voy a tomar el trasto este y lo voy a reventar en la mierda esa vamos hay un par de hostias guapas claro hay que tener en cuenta que voy con el de minar para romperlo antes y eso hace que nos haga más daño o sea que si le da tiempo a pegarme la hostia nos duele nos duele nos duele bastante bueno yo creo que hoy hemos avanzado hemos hecho cositas esto de qué coño es tío no me digas que esto es lo que yo creo que es no 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 es solo un árbol roble reluciente es que digo yo me sale una mena de esas de solaritas y flipo no no el juego mismo ha dicho no no te flipes no te flipes que no que no que por ahí no va bueno pues nada dejamos el vídeo por aquí que yo creo que está bien por hoy que ya está aquí el bicho este me voy a poner un sitio así un poquito más espérate ponte el traje ¿dónde está? es que no tengo espacio es lo malo sale si sale me enchufa se escucha le pega un par de hostias ahí ha salido otra vez y ha pillado ahí viene otra vez y se acabó ese ya no ese ya no me va a tocar la moral más ¿vale? ahí tenemos más solarita joder la cosa promete mucho ¿eh? para el siguiente vídeo así que nada no yo veo el yunque ya yo lo veo ahí espero que hayáis disfrutado del vídeo nos vemos en el siguiente besitos ya estándo ya estándo feir